Good morning Voy a tomar desayuno Solo me eché una manito de gato O sea Mi skin care y rimel Y ahora voy a comer algo ligero Me tomé mi jugo Verde de la mañana La chuchu Y son como un cuarto para las 7 Mi bus es a las 8 o 10 Pero me voy caminando y me demoro como 25 minutos En llegar al aeropuerto Al terminal Así que Tengo que salir de acá como a las 7.35 Así que tengo como 20 minutos 25 minutos para tomarse Hace un círculo, florida en cuatro Dibuja cruces, otros símbolos Tenía que desaparecer Era plenamente consciente de que Edmond era un peligro En Corea no hay auxiliares No No Ta-tan Ya Nos vamos Vamos El regime trimel Y cumplir voy a comer mi almuerzo es un burrito de taco un burrito burrito y le saqué toda la carne y unas copas fritas ya voy voy a mi afuernan con mi maleta lo voy en el metro así que no molesta tanto bueno estoy acá en la clínica al final no es un masaje que es como un tratamiento para la piel que es como que te renueva las células todo eso que una vez yo hice con la Nabi y me aprecian como varias cosas pero decidí hacerme una sola cosa porque no siento que más cosas sean beneficiosas para mi y no me gusta como meterme tanta gustión así que es algo super externo que es como una maquinita que es como para renovarte las células eso me haré y si quieren ver como resulta todo tienen que ir a seguirme a Instagram porque ni siquiera lo voy a mostrar así que ya me hicieron la consulta de lo que yo quiero hacer firmé como que estoy de acuerdo que se los efectos side effects así que termine el tratamiento me dolió un poco harto tengo como la cara super dormida pero yo lo siento no sé si se nota inmediatamente yo siento que sí y siento la cara así como muy apretada así como y sobre todo se enfocaron como en esta parte que yo tengo gordita como para eliminar un poquito de eso así que me gusta seguramente con los días irá mejorando así que ahora me voy a ir a una ups ahora me voy a ir a una librería y me voy a juntar con una amiga y me voy a ir a un poquito de eso y me voy a ir a un poquito de eso no sabes lo cansado que estoy pero estoy en un Starbucks con mi amiga nos vamos a tomar algo y después me voy a ir a ver con otra amiga ya llegué a la casa de mi amiga donde voy a dormir me bañé me hice mi skin care y ya había mi otra amiga comimos lo pasamos bien pero no quise grabar eso porque era como más íntimo pero estaba con su esposo con su hija ahora vamos a ver una peli con mi amiga y después al tutito y nos vemos mañana hola es un nuevo día voy al evento al final me puse otra cosa después les muestro bien ahora voy camino hacia el lugar y no hace frío menos mal hoy día me viene el micro para acá oye estoy muy grande porque a mí me daba miedo tomar micro y viene solo el micro wow he crecido aquí está el outfit este es verde abajo lo malo es que me puse unos shorts que son tipos de faja y se me está subiendo y se me ven pero bueno así y maquillaje ligero oigan tengo de ayer siento que me quedó como sensible este lado del labio y lo tengo así como así no sé del tratamiento de ayer no sé si lo noto yo lo noto mucho pero bueno vamos ok voy a hacer el evento no sé dónde es pero adelante veo gente de esquina de verde así que lo estoy siguiendo sigue el verde eso estoy haciendo así que para allá vamos se me rompió el zapato oh my god oh saben que tenía la tenía la idea de que me podía suceder y me sucedió y que yo la suele se va a todo obviamente le iba a pasar la venta lento porque no me iba a suceder yo voto allá pero siempre digna vengo caminando lento lento pero seguro se puede se puede salvar tengo mis zapatos normales en mi cartera ahora llegamos ahí está es de la línea que es para piel más sensible y acá pueden ver que se absorbe súper rápido es calmante hidrata te ayuda a fortalecer tu barrera natural de la piel en el no hay tanto de Está muy chistoso Esto es un juego Gracias Gracias Bueno, me voy Me dieron muchas cosas Me dieron Así que le voy a poder dar a mi amiga Pero ni siquiera sé lo que es Pero me dieron muchas cosas Así que Y me dieron repetidos Y también le traje un macarón A mi amiga Y esto no sé lo que es Y esto tampoco sé lo que es Pero me dio mucho frío Me dio mucho frío Tengo los labios morados Me dio mucho frío Como que bajó la temperatura De un rato a otro Y yo ando solo así Y entonces me dio demasiado frío Y tengo las manos moradas Y adentro del evento ha sido mucho frío Y entonces yo así como que Dije vámonos Porque Ah, justo Se olvidó los labios Conocí a una chica Que nunca la había conocido Que se llama Café Chuseo Que es youtuber Y estaba ahí Entonces estuvimos hablando Y las dos dijimos así como Ah, vámonos Porque hace frío Alitas de coliflor Cuando llegué Hacía calor Y después del evento Se puso súper helado Y se me pusieron las manos moradas Los labios morados Y la... Ya me voy Me cambié de ropa Y estoy en el bus Y el bus se va ahora ¡Gracias! ¡Gracias!